¿A dónde vas? Nada más voy con unas amigas No publiques en las redes sociales todo lo que haces La trata de mujeres es un problema real Tú puedes evitarlo La mañana de este lunes se reportó una volcadura En las calles de la colonia campesina Donde los vehículos involucrados es un Nissan Sentra vehículo particular El cual impactó a una unidad de seguridad pública La cual omitió el alto correspondiente que se encuentra en este lugar Asimismo resultaron lesionados los tripulantes de la unidad oficial Quien se trata de un varón y una mujer Tras el impacto la unidad quedó volcada sobre uno de sus costados Quien posteriormente fue devuelta a su estado normal Por elementos del cuerpo de bomberos Asimismo los lesionados fueron trasladados por unidades de rescate de Cruz Roja y Urge Quienes trasladaron a los lesionados a un oso comio En el lugar se encuentran elementos de vialidad Levantando el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades Informo Desde el lugar de los hechos TV Diario